Será el día 22 de noviembre en punto de las 6 de la tarde en La Madriguera, cuando la señora Carolina Vigiano Austria dicte su último informe de actividades al cargo de la presidencia del sistema DIF Coahuila. En donde vamos a aprovechar precisamente el marco de la inauguración de este gran proyecto denominado La Madriguera, se va a entregar, se va a inaugurar y en ese mismo marco la licenciada Carolina, la presidenta honoraria, va a realizar el informe de resultados de grandes acciones que se han consolidado, no solamente en este cierre de sexenio, este año 2017, sino a lo largo de estos seis años de trabajo de arda labor. Destacó algunos logros en la administración saliente. Además como un EDIF de fortalecimiento de infraestructura, como lo hemos estado viendo y que vamos a cerrar entregando el centro de rehabilitación integral de Monclova con inversión superior a los 26 millones de pesos, en donde vamos a ofrecer más de medio millón de servicios a toda lo que es la región centro. Vamos a entregar también en estos días, después del 22 de noviembre, lo que es el centro de ciegos y débiles visuales y sordos. Con la imagen de Miguel Cerda para RSG informó, Enrique Hurtado.